Hola amigas y amigos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal, espero que estén todos muy bien y pues hoy les traigo la reseña de tres productos que me lo han estado pidiendo mucho entonces pues voy a hacer esta petición y son de estos tres productos de él voy a dar cada uno de ellos, voy a dar mi opinión, es muy mi opinión personal a lo mejor alguien tiene una opinión diferente, pero les quiero compartir lo que yo he visto y como me ha funcionado a mi, si me ha funcionado o no y bueno, voy a empezar con el Elf Eyelight Primer, que es este que está aquí muy conocido aquí en Youtube, es en este formato como tipo lipstick, digo gloss y bueno, yo a este les voy a contar un poquito la historia este yo lo compré hace como dos años, un año y medio, dos y no sabía muy bien como estaba, ni había visto reviews, ni reseña nada de eso y yo lo compré, pero yo lo veía como que muy como corrector, color de un corrector y lo sentía muy, no sé, muy raro y no le di la oportunidad de usarlo en mi párpado entonces, porque no sé, dije no, a lo mejor no funciona, está como que muy raro, no sé total de que yo lo empecé a usar para la parte de aquí, para la línea de agua porque me seguía muy bien lo que es, cuando me pongo el delineador negro porque me pongo el delineador o me pongo tantito sombra negra y la verdad me duraba mucho, no se me corría ya ven de que a veces cuando te pones delineador se te mancha aquí tantito del delineador, de que se te corre y todo eso o sea, estaba muy bien, me hacía muy bien pero no veía yo eso y no confiaba que me iba a durar el párpado entonces, se me terminó y todo y empecé a ver reviews y reseñas y todo eso y se me antojaba se me antojaba usarlo probarlo y todo eso, pero pues ya no tenía entonces, mi amiga Sol me hizo el favor de mandármelo de regalo y me lo puse cuando fue, cuando me lo puse el sábado que fue una fiesta y me maquillé de negro, me puse sombra negra y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a ver que tal la verdad, me arrepiento me arrepiento de no haberlo usado antes la verdad, me gustó mucho desde las 3 de la tarde hasta casi la 1 de la noche el color negro estaba intacto no se me hicieron pliegues porque yo tengo un poquito los párpados grasosos no me sacó pliegues el color estaba intacto ha de cuenta que me lo acaba de poner que me estaba retoque y retoque no se me corrió vaya, me encantó, me encantó porque no sé a ustedes si les ha pasado que hay veces que los negros no se te quedan así negros, negros tienes que ponerte jumbos o una buena prebase y todo eso pero este me encantó me duró mucho tiempo la sombra negra no se me corrió como les digo me encantó lo he estado usando en estos días y la verdad me arrepiento de no haberlo usado antes de no darle una oportunidad por eso hay que darle oportunidades a las cosas aunque no te convenzan mucho porque muchas veces salen buenas a veces no tanto pero si lo recomiendo la verdad chicas si se lo recomiendo y pues voy a ver si las consigo para tener una dotación porque lo único malo voy a dar el punto malo de esto es que a veces como que siente uno que no tiene o sea y sale muy poquito como que el botecito está muy pequeño no sé si se alcanza a ver pero está muy delgadito y creo que no tiene mucho producto tiene 176 onzas la verdad si estaría un poquito mejor que lo hicieran más gordito o con mayor tamaño porque parece que no sacas mucho y este es el nuevo el que me dio sol ya tengo uno de repuesto pero si chicas si se lo recomiendo y si lo encuentran comprense de dos o tres para que tengan porque ese es el único contra el el empaque o el tamaño del producto ahora si voy con otro producto que es el que es el Mineral Infused Face Primer que es así y viene en esta presentación y bueno este también yo lo veía en varias reseñas y estaba como que entre que sí y entre que no que lo quería que no lo quería aparte pues no estaba muy emocionada de comprarlo ni muchas ganas de comprarlo porque pues casi no lo venden aquí en México está muy difícil tienes que encargar pedir en otro lugar que te lo manden o ir a Estados Unidos entonces hice un intercambio con Sol con mi amiga Sol y entré a la página de él y le dije que más o menos que es lo que me recomendaba ella me recomendó este me dijo está muy bueno está muy padre te lo recomiendo y pues me animé y se lo se lo encargué como parte del intercambio la verdad muchas gracias Sol me recomendaste un muy buen producto a mí me encanta me encanta es es así es como un gelecito transparente al principio tienes la sensación de que te va a quedar la cara grasosa de que te va porque está como que un poquito como gelecito como un gelecito y vas y siento la sensación al momento de ponerlo en los dedos así de que te va a quedar como grasosa la cara o se te va a sacar mucho bicho no luego luego se 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 me puso la palabra ya me acordé de la palabra se absorbe luego se absorbe el producto entonces la verdad te sientes la sensación muy bonita en la cara muy rica porque se siente como que muy suavecito no te deja el acabado así muy muy brillante ni muy grasoso no 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 aparte te ayuda que el maquillaje dure más yo lo he usado varias veces lo he usado poquito porque no me lo quiero gastar porque apenas para ocasiones especiales pero lo poco que he usado la verdad me gusta mucho sigue muy protege muy bien el maquillaje dura mucho no me saca brillos que es muy importante no me saca brillos porque yo tengo de que aquí me salga grasita no me los saca me los controla al contrario me los controla y la verdad me gustó mucho si lo recomiendo está muy económico 6 dólares por 6 dólares no tienes un primer para rostro bueno entonces este si lo recomiendo creo que una chica me dijo que no lo usara tanto porque no sé que material tiene este que por cierto muchas gracias por el el consejo entonces este es lo que voy a hacer si alguien sabe de eso por favor me lo dejan acá abajo pero en general el producto está muy 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 bien si lo recomiendo también el contra y como el primer de ojos este está el empaque como que muy delgadito aquí y no ves cuánto te queda entonces si lo debería de haber hecho transparente o no sé y a mí no sé si es en todos o a mí me vino malo o dañado no sé al momento de aplastarlo sale mucho el producto porque como está un poquito duro entonces le tienes que aplastar mucho y sale mucho producto entonces eso es lo único malo como les digo no sé si nada más sea yo o es a varias personas pero sí 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 me gusta mucho sí me gustó mucho muchas gracias Sol por el por el consejo y ya por último voy a hablar de este que es el que más me han pedido quisiera que diera mi opinión y es el High Definition Power de él es muy conocido aquí en YouTube han hablado maravillas de él a todo el mundo le gusta es así el empaque y viene en esta presentación así con una esponjita aquí bolita creo que se dice y es blanco es un producto blanco ahí está y bueno ahora sí voy a dar mi opinión yo tenía muchas ganas de probarlo este producto la verdad era uno de los de él que más quería que más quería probar también mi amiga Sol me hizo el favor de mandármelo la verdad me encantó me encantó la espera de tenerlo valió la pena es un producto muy bueno muy bueno al principio piensas que te va a quedar la cara blanca porque es un polvo blanco pero no luego también absorbe el color lo que es el blanco te queda una textura en el rostro muy muy suavecita no te saca brillos también te los controla matifica que más sella muy bien el maquillaje lo sella muy bien entonces sí lo recomiendo también está muy económico 6 dólares y pues si están pensando comprarlo y no saben si comprarlo no la verdad sí se los recomiendo denle la oportunidad porque está muy bueno a los 3 productos de él denle la oportunidad la verdad no se van a arrepentir también este lo único el empaque siento que las los los ¿cómo se llama? donde salen los agujeritos están un poquito grandes un poquito gorditos entonces si sale mucho producto tienes que tenerlo mucho cuidado no moverle tanto porque se puede salir pero fuera de ahí es un sensacional producto bueno chicas pues este fue el review de estos 3 productos que la verdad sí los recomiendo ampliamente y espero que les haya gustado que les haya servido algo mi opinión que si tenían duda de tener alguno de estos productos esto les haya ayudado un poco a decidirse la verdad sí se los recomiendo ampliamente y bueno pues ya saben cualquier duda comentario sugerencia petición me lo dejan saber en mis redes sociales o aquí en mis comentarios y bueno pues esto sería todo las quiero mucho gracias por su apoyo gracias por estar ahí a las nuevas suscriptoras gracias por confiar en mí y pues a las antiguas gracias por siempre estar ahí al pendiente y escribirme y apoyarme y pues nos vemos a la próxima bye bye bye